Bien, y vamos hasta exteriores, está trabajando nuestro compañero Juan Salinas desde la ciudad de San Lorenzo. Tenemos entendido que se trata de un hecho de robo, allí vamos a alistar nuevamente el equipo que está trabajando para hablarnos acerca de lo que pasó. Un robo que consiste en la suma sustraída de 50 millones de guaraníes. Esa es la circunstancia que vamos a conocer en instantes. Cuando me confirmen, Ana, vamos a restablecer el contacto. Ok, hay videos que por cierto ya nos hicieron llegar, personas que fueron testigos. Mira, Wisher, acá estamos viendo las circunstancias. Estos son los que llegaron a robar. Y por lo visto le interceptan a alguien que transportaba esta suma. Fíjate porque una persona que estaba desde su domicilio, llegó a grabar. La misma duda de siempre, ¿cómo sabían que estaban llevando dinero? Es información que se proporciona, información privilegiada. No sé si es que se filtra porque no creo que sea tan fácil así. Si no, más bien, alguien canta o vende la info, también gana su comisión. Claro. Acá estamos viendo dos motos saltantes. Y hasta Juan Salinas para que nos cuente un poco más porque tengo entendido que está desde el lugar donde se dieron los hechos. ¿Cómo te va, querido compañero? Buenas tardes. Buenas tardes, Judith. Es así, estamos aquí en el barrio Anaí, dos de la ciudad de San Lorenzo. ¿Ven ese automóvil blanco que está estacionado ahí? Bueno, en ese mismo lugar ocurrió el asalto. A 30 metros de lo que es la casa de Don Benigno. Cuando estaba a punto de llegar, el mismo venía del banco, giró ahí en la esquina. Se detuvo en ese sitio para poder conversar unos segundos con un vecino. Apenas se detuvo nada más, ya fueron encañonados por estos dos sujetos quienes en cuestión de segundos se robaron los 50 millones de guaraníes. Estamos aquí con Don Benigno, quien gentilmente nos esperó, ¿verdad?, para poder conversar con nosotros. Bueno, Don Benigno, comentanos cómo fue que pasó todo en una cuestión de segundos, muy rápido todo. Y esto, digo, rápido, al llegar ahí yo tuve que llamarle a este muchacho para que nos atienda por cuestiones de un matajuego. Pero en eso, le interino, le inculcó uno de los que venía atrás de nosotros, por lo visto, que se retira y que le iba a matar. ¿Directamente le dijo? Directamente le dijo así. En eso, nosotros, yo ya tenía el revólver en la oreja, uno, y mi chofer ya estaba con otro revólver en la cabeza. Ya todo, que era un asalto y que rápido, rápido, el dinero, el dinero, y lo que tenemos en nuestra mano que es el celular de los dos, y ya está. No hay nada que discutir, porque que nos va a volar la cabeza, que nos va a matar, que no nos mueva, que no le miremos, nada en absoluto, que nos deja lo nulo, nada. Y ellos hicieron el esfuerzo de chofer de quitarle su bolsillo el dinero, pero el mío yo le pasé despacio nomás. ¿Ellos le sacaron al chofer el dinero del bolsillo? El dinero del bolsillo le quitamos. ¿Ustedes habían dividido la plata, verdad? Sí, mismos dividimos la plata en el banco para que no se note nada en absoluto. Pero pasó lo que pasó en segundo. Me contaba, don Menino, ¿es la primera vez que te pasa esto también? ¿Es la primera vez que vas a ese banco y se ocurre esto? Sí, la primera vez que me voy a ese banco, era un poco raro, nomás que nadie sabe yo dónde voy, qué voy a traer, qué voy a hacer. Pero lo que sí que ocurrió es esto, es un poco raro. ¿Ustedes tienen la sospecha de que la información... En el banco, digo yo que salió, no sé cómo es, porque nadie sabe que tenemos el bolsillo y que ellos se tengan que dirigirse al bolsillo en los directos. El bolsillo directo se dirige. ¿Ya sabían todo? Por lo visto. Y aparte de eso, sabía el monto, porque más de 50 ellos nos dicen. Ese 50 es lo que quería yo. O sea, te dijeron directamente los 50. Bueno, 50, rápido la plata, la falta más, traiga, traiga. Entonces, viste que yo tenía aparte, y esa parte también retiró. Y ya está, y ya se retiraron, ya yo con la intención de que no nos muevamos. Tampoco le miremos que nos va a volar la cabeza, que nos va a matar. Ese era el problema en segundo. Y, por supuesto, la obediencia, no se puede. No podemos decir nada, hacer nada. ¿A 30 metros de llegar a tu casa? Sí, llegando ya, casi, casi llegamos. 30 metros de mi casa. Menos mal también, porque vos decías, bueno, vos venías directo a tu casa. Sí, hace peor, porque ahí tampoco hay nada, ni evidencia que va a haber, porque frente a mi casa no vive nadie. Está vacío. Y, viste que es peligroso como puede ser, viste, que salga la patrona y haga llevar a tarde, viste. Y acá no pasó nada en eso, porque no tenemos ninguna ayuda de nada. Por eso digo que no pasó nada. ¿Ustedes están viendo ya imágenes de circuitos cerrados desde que saliste del banco, para ver si en algún momento estas personas ya te venían siguiendo, se sacaron los cascos? No, no, en absolutamente nada en ese aspecto, nada. Porque viste que nosotros no percatamos nada en ese tipo de trabajo, nada en absoluto. Bueno, la policía, ¿qué te dijo? La policía, ellos que van a hacer todos sus trabajos sin ningún problema, van a hacer todas las verificaciones, el trayecto completo que hicimos, todo completo. Eso es todo lo que ellos tienen, tenemos la información. Y lo que puede servir mucho también es que justamente tus vecinos ahí tuvieron la, vamos a decirle, la audacia de grabar así. Exactamente, eso es lo que él está diciendo, justamente porque si nos cuelga por esa gente de ahí que nosotros nos quedamos, no íbamos a tener ninguna evidencia, nada en absoluto. Pues ellos hicieron una grabación de por sí solos, ¿no es? Así nomás, porque yo no la ordené ni tampoco a ellos, a mí, a nosotros, así que ellos se hicieron ahí nomás. ¿Ustedes venían ya con tu acompañante, una persona de tu entera confianza? Por supuesto, era un señor, un vendedor de propiedad, y siempre hemos trabajado así sin ningún problema, nunca hubo problema. ¿A él le sacaron el teléfono? El teléfono lo llevaron a él también, y el teléfono que él usa, así como ustedes usan para ubicarse para acá, para allá, para llamadas, y él recibe llamadas. Ahora, ¿ese teléfono que llevaron de él puede ser útil para ser rastreable también? Y es rastreable por lo que veo, porque él dijera, no sé, que tiene ese teléfono, y por eso se puede hacer alguna diligencia. Don Benigno, en esta zona también, me decías, algunos vecinos que tienen cámaras de circuito cerrado que pueden colaborar también. Ahí tiene el vecino, pero no viene hasta ahora, no viene más tarde, ¿entendés? Allá tiene también el vecino, pero viste que hay muchos vecinos que nos quieren colaborar en esa parte, porque no quieren participar en nada, ¿viste? Tienen miedo, ¿entendés? La gente, viste que así lo es acá, la gente tiene miedo y no quieren hablar. Y entonces no poder, viste que, insistir. Dejar así nomás como está y que la policía haga su trabajo como debe ser, digo yo. ¿Vos sos un poblador ya bastante antiguo allá aquí en el barrio? Sí, sí, hace rato, hace tiempo que estoy en este barrio. ¿Nunca te pasó algo similar? No, no, en absoluto, no, esta es la primera vez, así mismo. Judith, compañeros, ese es el testimonio aquí de Don Benigno, quien gentilmente nos esperó aquí en el sitio. Yo comentaba, Rafa, fue cuestión de segundos, 30 segundos aproximadamente, dos sujetos los encañonaron, siempre fueron muy amenazantes en todo ese tiempo. Se llevaron los 50 millones de guaraníes, una información muy precisa es la que manejaban estos dos hombres, compañeros. Bueno, realmente lamentable lo que le pasó a este señor, definitivamente estos delincuentes manejaban una información privilegiada. No sabría decir o asegurar si por ahí se les proveyó, porque existe también la modalidad salidera, Juan Salinas, seguramente ya conoces también a estos delincuentes que están allí en las inmediaciones de un banco, esperando la salida de personas que hicieron transacciones, parece ser que huelen quien tiene la plata, ¿verdad? Y en este caso le dieron en el ojo, perjudicándole a este señor trabajador, ¿eh? Es así, es lo que también se maneja, ¿verdad? Porque, como dice aquí don Benigno, nosotros, fue la primera vez que nos fuimos a ese banco, salimos y por la pinta nos venían siguiendo, me estaba comentando don Benigno. Y, como dijo, acá son 30 metros de distancia del lugar donde ocurrió hasta su vivienda. Y Juan... Y ahí fue que los intersectan. Sí, ¿producto de qué es? Y primeramente me comentaba, sí. ¿Ese dinero de alguna venta que él hizo, se manejaba, esa información previa de que él iba a tener esa plata? Don Benigno, esa plata que te robaron, ¿es producto de una venta que hiciste? Es una entrada para una venta de propiedad. Pero nadie sabía en absoluto de la transacción. No, 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 ese dinero no es en absoluto. Yo ya tenía litro, después de 24 horas, así me quedaba cambio. Nada, nada, ni sabía, nadie que yo me iba a ir a esa hora. ¿No le comentaste nada? No, nada, en absoluto, no hay nada. Bueno, ellos más bien creen que se les siguió. Exactamente, ellos piensan que se les siguió desde que salieron del banco. Es por eso que las imágenes del circuito cerrado del trayecto que siguió Don Benigno van a ser muy importantes para ver si en algún momento estos sujetos ya lo venían siguiendo, si tenían o no el casco puesto desde un principio. Exacto. Todo eso va a ser muy importante para la investigación. Exacto, y destacar también la relevancia de este video que fue grabado por un testigo del momento del apriete en que se dio el robo porque se ve bastante bien las características de estos asaltantes. Gracias, Juan, por este reporte y también gracias a Don Benigno por recibirnos. Es así, compañeros, es así. Será hasta otro contacto. Gracias. Gracias. ¡Gracias!